Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta llamada. Gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de cuáles son las etiquetas que estás usando para limitar tu vida. Mi nombre es Elena Blanco. Soy facilitadora de Access Consciousness. Soy facilitadora dentro de Access Consciousness de dos especialidades. Una que es riqueza correcta para ti y otra que es X-Men. Y en esta llamada vamos a hablar de X-Men. Y para empezar quisiera hacerte la pregunta, ¿qué decidiste que es normal? ¿Algo que eres tú? ¿Algo que no eres tú? ¿Algo que son todos menos tú? Porque algo muy interesante es que tenemos esta tendencia a tratar de etiquetar las cosas para tratar de entenderlas. Como si entenderlas y etiquetarlas nos permitiera solucionarlas. Entonces, si eres la inteligente, la gordita, y las que vieron el post de la clase saben a qué me refiero. La tonta, el nerd. ¿Cuánto de eso te aleja de lo que ya definiste que es normal? Y entonces, ¿qué tal les está funcionando el etiquetar las cosas para lidiar con ellas? Sí, la extranjera. El tema es que pensamos que ser rara o anormal está bien, y sin embargo parte del mismo punto de vista. Tenemos que tener una definición de lo que es normal para definir que sí y que no, engancha ahí. Entonces, ¿cuál es la definición de normal que estás usando para limitar tu vida? ¿Qué tal si en lugar de normal simplemente eres, como por ejemplo, diferente? ¿Cuál es la diferencia entre ser diferente y ser anormal? ¿Qué les parece más amable? Única. Ser diferente. Ser diferente. Entonces... La invitación que les hago hoy es que verifiquen dónde hemos aceptado las etiquetas que nos han colocado. Y es bien interesante porque nacemos y así no acabamos de salir de nuestra mamá, por la vía que sea, y ya nos pusieron seis etiquetas. ¿No? Ya soy mexicana, ya soy mujer, ya soy María Elena Blanco Rodríguez, muy probablemente, o por lo menos Blanco Rodríguez, aunque tal vez no sepan si soy María Elena o otra cosa todavía. Ya soy latina, ya voy a hablar español, ya voy a hacer pantone B435. Y eso, cada una de esas definiciones, implica cientos de definiciones que las mantienen y las sostienen. Y entonces, después de eso, empiezan las comparaciones. ¿Y de dónde te comparan? ¿Te comparan con un promedio inexistente? Porque, díganme, ¿a quién conocen que sea totalmente normal? ¿Qué pasa con un promedio inexistente? Entonces, a mí me da mucha risa cuando hablan de estadística, cuando estaba en la universidad, que hablan de estadística, porque mi maestro de estadística decía que la estadística es una mentira. Porque si metes un pie en agua congelada y un pie en agua hirviendo, en promedio, estás en una temperatura idónea. Y sin embargo, tus dos pies están sufriendo. Entonces, ¿qué tanto te estás comparando con el ideal de persona que solo existe en la imaginación colectiva? Y no sé si alguien me puede hacer el favor de ponerle a las que no escuchan cómo pueden hacerle para escuchar, que es básicamente aplicar, apretar el botoncito del microfonito en la esquina inferior izquierda para que no se oiga el teclado mientras escribo. Y lo que he visto es que mucha, mucha gente tiene esta habilidad de percibir todos los matices y los detalles que otras personas no notan tanto acerca de ellos mismos como de los demás. Y entonces nacemos y somos pequeñitas y somos extraordinarias o pequeñitos y extraordinarios y después empezamos a a duplicar empezamos a copiar lo que vemos que los demás hacen y empezamos a filtrar la información de cómo podemos y cómo no podemos ser dependiendo de los incentivos que nos den en casa. Y entonces lo más interesante es que con esta percepción empezamos a pensar que las cosas son nuestras. ¿Cuántas veces les pasó que su mamá o su papá estaba triste y ustedes percibieron esa tristeza y se sintieron tristes? ¿O su papá estaba enojado y percibieron que ese era un enojo? Y después como es una cosa de soy de mi familia entonces tengo que ser como son ellos y puedes elegir puedes ser como tu mamá o como tu papá o una combinación de los dos pero entonces te pones esta etiqueta entonces debajo de cuántas etiquetas estás tú si a los 15 me mandaron a un psiquiatra y entonces en Access hablamos de estas personas que cariñosamente les llamamos X-Men que son mucho más sensibles que el promedio de la gente y entonces por supuesto ellos son los que tienen las etiquetas más intensas son los dramáticos son los intensos son a los que no invitan a las fiestas son a los que juzgan son a los que dejan al final en los equipos de fútbol ¿y qué pasa cuando empieza la gente a actuar de esa manera? ¿qué haces tú con esas etiquetas? ¿te las quitas o te las tatúas? ¿o las rechazas de plano? entonces es como te voy a demostrar que yo no soy eso que dices sin embargo la única manera como les dije hace rato la única manera de ser anormal es teniendo bien definido que carambas es normal y reaccionando en contra de eso a los a los no empezaste de psicóloga Sonia de plano decidiste que todos estaban lo suficientemente locos como para estar un psicólogo lo que pasa con esta gente que es tan sensible y seguramente a ninguno de ustedes les pasa eso es que no tienen un sistema de filtro es decir no hay manera de que sepan que si es suyo y que no es y entonces todo los afecta y entonces pueden encerrarse en sí mismos y es lo que vemos por ejemplo con todos los niños que tienen lo que le llaman trastornos que no son más que etiquetas el trastorno de déficit de atención el trastorno de obsesivo compulsivo el trastorno de hiperactividad y entonces si a un niño le dices que está mal desde pequeño porque es diferente ¿cómo va a actuar él en consecuencia? dice todavía están trastornadas dice yo sentía que sentía demasiado lo que pasaba con mis papás porque socialmente me desenvolví muy bien y entonces ¿qué tanto es eso? ¿qué tanto hay un dicho que me encanta de Albert Einstein que dice todos somos genios sin embargo si calificas a un pez por su capacidad de subir a un árbol el pez nunca va a poder demostrar ninguna de sus capacidades entonces ¿qué tanto estás viendo estás viendo a tus hijos te estás viendo a ti a través de las etiquetas que la sociedad y que los demás te pusieron para tratar de lidiar contigo? ¿y qué tal si no hay nada con lo que lidiar? y alguien puso en el chat mi hijo le asignaron la educación asistida en casa por esos trastornos y él me dice es que nadie me comprende efectivamente nadie lo comprende lo etiquetan normalmente como funciona es lo etiquetan y lo drogan y entonces ya no tienes que lidiar con él se convierte en un problema menos entonces literalmente la manera de acabar de de terminar con eso es ver cuáles son las etiquetas que estás usando que te limitan son como tus ¿cómo se llaman estos? todos tus abrigos los abrigos que les ponen a los locos ¿no? tu camisa de fuerza ¿qué etiquetas estás usando como la camisa de fuerza o el chaleco de fuerza para no ser tú? y es bien interesante porque tenemos esta idea de que es importante y dice me molesta como profesional psicopedagógico en discapacidad intelectual y problemas emocionales me parece la vía más fácil de los profesionales para no entregar herramientas para la vida yo me hice introvertido porque era muy sensible a lo que veía todo de color de rosa y me veía que si era joto me encanta y entonces esa es la otra cosa tienes que quedar en la caja que te asignaron entonces si eres hombre y eres sensible eres amable o eres santo o eres joto si eres mujer y eres fuerte y valiente o eres machorra o estás loca y te vas a quedar soltera para siempre entonces el tema aquí es qué tal si hoy nos diéramos permiso de ver cuántas etiquetas tenemos que nos hemos comprado por resistirlas es decir por demostrarles a todos que no somos eso o por aceptarlas es decir cumplir con lo que nos dijeron dice cuando tenía siete años seis años mis hermanos me decían bruja porque veía cosas que ellos no veían hasta que una vez mi madre me dijo que si decía diciendo esas cosas me iban a encerrar a donde encierran a los locos cuántas habilidades dejaste ir y escondiste y rechazaste de ti porque no encajaban en la caja que es la que te querían meter entonces le compras la etiqueta a los demás y te haces y la haces de él porque cada vez que va a hacer tareas se frustra dice ah ok a tu hijo claro entonces esa es la cosa yo conozco chicas que tienen habilidades impresionantes en el ámbito artístico impresionantes y sin embargo estuvieron en una escuela en donde lo único que era valioso era el ámbito intelectual es decir cuánto te podías aprender de memoria matemáticas y listo cualquier otra cosa no se consideraba siquiera por supuesto cómo les va a esas personas en la escuela lo que dice mi hijo le dicen burro mi hijo se aburre y la otra son los niños que son tan inteligentes y tan rápidos porque son como los dos extremos o los que tienen capacidades totalmente diferentes como por ejemplo los peces a los que obligan a subir árboles que es el caso de los artistas a los que les obligan a aprender matemáticas y los que son tan rápidos que con una vez tienen yo conozco un chico que en matemáticas es él ve las cosas una vez y sabe cómo resolverlas y como la escuela está armada para promedios lo que acababa pasando es que era el terrible de la clase ¿por qué? porque a los ocho años viendo lo mismo diez veces te aburres y si te aburres te volteas a ver a los vecinos y ves que están haciendo y si no te hacen caso les hablas y si les hablas entonces te conviertes en el chico problema y además los de alrededor no aprenden porque ellos sí están tal vez no en ese lugar avanzado entonces ¿qué tanto te has considerado tú a ti mismo un problema por no caber en la caja en la que te quisieron meter ¿no? y qué tanto lo que te dijeron que era lentitud en realidad es tu gran rapidez y habilidad que era tan grande que lo que te estaban dando era demasiado lento para ti y un ejemplo que usa Diva Diva Díaz que es facilitadora de X-Men que es como para mí una gran inspiración el ejemplo que usa es la gente que es tan rápida funciona como en descarga de película completa digamos que hablemos de internet ¿no? como cuando bajas la película completa y cae toda los 350 megabytes y la gente que es normal que se espera que sea normal y yo jugando con mi cablecito perdón va leyendo las frases va leyendo los pedacitos de la película las escenas de la película como en los DVDs viejos ¿no? que podías poner escena 1 escena 2 escena 3 entonces la gente X-Men ve la serie completa y lo que se espera es que veas capítulo por capítulo y entonces como no entienden que tú no entiendes el capítulo porque lo que tú necesitas es ver la serie completa lo que tratan de hacer es darte toma por toma es como si yo tratara de darles toda esta clase diciéndoles sí porque como son lentos si no me van a entender voy a decir las palabras letra por letra un o i ¿en cuánto tiempo se iban a desesperar? ¿ya se desesperaron? gracias y entonces ahí en ese momento es cuando se convierten en problemas y hay que darles ritalín y cualquier otra cantidad de cosas porque claro se desespera imagínate que a ti te están hablando en letras dice mi hijo tiene la habilidad de ver cosas percibir realidad actividades muy diferentes a los demás y es el que recibe más regalos y provisiones porque lo consideran sí claro un problema batelloso y es muy rápido para todo en la escuela no lo consideran así la verdad es que las maestras tienen este punto de vista en que los niños deberían ser todos promedio cualquier cosa que se salga del promedio para ellas es un reto y dice mi sobrinita tiene cuatro años y no puede hablar pero no quiere ¿para qué va a hablar? ¿saben? ¿se han dado cuenta que tan telepatas son ustedes? ¿les ha pasado que salen de su casa felices y llegan al tráfico y de repente les entra una furia abrumadora? eso es telepatía tenemos la idea de que la telepatía es como un whatsapp así de hola ¿cómo estás? ¿qué estás pensando Luz? ¿qué estás pensando a mí? no, así no funciona la telepatía es energía es como cuando llegabas a tu casa y sabías que tu papá estaba enojado y entonces ¿qué tanto? yo estoy tratando de silenciar a alguien y no puedo por alguna extraña razón ya este lo que empieza a suceder es Luz te estoy tratando de silenciar pero por alguna razón te sigues silenciando y hace ruido perdón lo que empieza a suceder es ya me perdí pero bueno no importa ah ok ya la telepatía la telepatía nos imaginamos cuando hablan de telepatía que es como un whatsapp ¿no? así de hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? no la telepatía es energía y entonces si la gente es perceptiva percibe la energía y no tiene ningún filtro ¿cuánto le afectan los juicios de los demás? porque recuerden pensamos que lo que percibimos es lo que sentimos y en el momento que lo sentimos lo hacemos nuestro tal vez tu cuerpo te está dando información del vecino que tiene hambre tal vez tu cuerpo te está dando información del vecino que tiene hambre y no me digan que nunca les ha pasado que llegan a un restaurante y piensan hay una hamburguesa y su vecino pide hamburguesa y después dices un pollo y el otro vecino pide pollo ¿qué tanto están confundiendo lo que perciben de los demás con lo que realmente es suyo? esa es la telepatía verdadera y es una habilidad que tenemos todos así funcionan las manadas de los animales y al final nosotros aunque no nos encante la idea y aunque nuestra mente se revele nuestro cuerpo forma parte de este planeta y funciona bajo sus reglas ¿han visto a estos grupos de peces cómo se mueven todos al unísono? esa es la capacidad que tenemos todos de percibir esa es la verdadera telepatía ¿y cuánto nos han juzgado por todo eso que podemos percibir? esa habilidad extraordinaria que tenemos de percibir de todos los cuerpos de todos los demás y toda la energía de todas las personas y aquí el gran tema que me parece que es importante es lamentablemente lo que son los juicios lo que son los dramas es lo que más fuerte se oye cuando eres muy pequeñito ¿cuándo es cuando te cargan? ¿cuándo lloras o cuando te ríes y estás tranquilo? y es algo que aprendes así ok si lloro me van a hacer caso si no lloro no perfecto lloro ¿qué tanto estás haciéndole caso a lo que percibes solo porque es suficientemente alto el volumen? dice mi hijo desde pequeñito no entendía las cuestiones de género quiso jugar con muñecas usar el cabello largo en un principio no sabíamos qué hacer fuimos con una sexóloga y comenzamos a dejarlo ser y tuvimos que trabajar en nuestros puntos de vistas y nuestros juicios para poder apoyarlo y fortalecerlo para que pudiera jugar con todo lo que quisiera tuvimos que educar a la directora y a las maestras que se le permitieran ser y si es eso ¿quién dijo? y si ven fotografías de la historia no sé piensen en Luis XIV Luis XIV tenía un pelo que a mí me da envidia o sea largo hasta la cintura lleno de caireles y de repente un día decidieron que si tenías que ser hombre tenías que traer el pelo corto mi hijo lo que hacía en la escuela su reglamento decía que tenía que traer el pelo arriba del cuello de la camisa y lo que hizo fue dejárselo largo de adelante siempre cumplía con la regla por supuesto cambiaron el reglamento al siguiente año pero ¿qué tanto estás limitándote por seguir las reglas las que ni siquiera crees? me encanta porque están poniendo unos ejemplos increíbles en el chat y se los tengo que leer dice como coordinadora de Kinder es desesperante los puntos de vista de que los niños son un problema todos los niños son un regalo mi hija hace planteos estilizados de cosas simples y diarias por ejemplo si un perro no es amado tiene que ir al psicólogo de los perros y contarles que su amo no lo ama y entonces va a estar traumado toda su vida y va a morder a todos porque sí y tiene cuatro años tengo un compañero que dice que su hijo es autista porque no le habla le dije ¿no será telepata? a sobrino lo regañó hoy la Miss porque el festival del padre había que vestirse como su papá y el niño no fue vestido de traje porque su papá no viste de traje la Miss lo colocó hasta atrás porque no lo viera mi hijo tiene 13 años y lee como un niño de 8 las matemáticas no se le dan el inglés no lo puede escribir o leer pero sí entiende cuando le hablan en inglés no sé cuál es su cuestión además el niño veía cosas y no le creyeron hasta que una prima fue a la casa y le dijo que sí lo veía yo me he aturdido de tanto percibir con los procesos me he calmado que yo siempre me he fugado de la realidad de niña todo el tiempo me cuesta trabajo mantenerme aquí entonces ¿qué tanto te estás fugando de la realidad y qué tanto estás simplemente aburrida? el color rosa originalmente era el color del que vestían los varones recién nacidos en la antigua Inglaterra exacto acabo de caer en cuenta de que hablas de que el que hace más ruido es el que pelan y yo lo que hacía era pasar esa percibida en casa esa es la otra cosa ¿cuánto nos enseñaron en las cuestiones de género quién podía hacer ruido y quién no? y si no cumples con eso no cumples con nada ¿cuánto te has comprado que eres raro simplemente porque no te pueden meter en una caja ¿y cuánto le estás dando tu poder a la gente que te rechaza? y hay gente que tiene etiquetas más grandes que otras los niños como les decía cuando vamos al doctor ¿cómo funciona? es doctor tengo este problema tengo este dolor ok entonces lo que necesito ahora es ponerte una etiqueta lo que tienes es el síndrome de la enfermedad de el no sé qué itis el no sé qué osis y entonces en el momento que ya está etiquetado lo podemos tratar y podemos lidiar con eso entonces ¿qué etiqueta estás usando tú contigo para lidiar contigo y con tu diferencia? ¿y qué tal si hoy te das cuenta que lo que estás escondiendo atrás de esa etiqueta es tu habilidad y lo que te hace única y un regalo en este mundo? ¿cuánto estás intensamente consciente de lo que otra gente desea y necesita de ellos? lo que otra gente piensa de sí misma lo que otra gente necesita que le digan que le considere y tú piensas que es tuyo porque como lo percibes y te dijeron que percibir no existía solo sentir lo sientes lo sientes y en el momento que lo sientes te lo compras o lo rechazas y en el momento que rechazas te lo compras siempre me dijeron que por tener una empatía mucho más grande con los hombres que las mujeres eran una loca wow eso está buenísima entonces cuando tienes niños o adultos que se están portando mal normalmente es que no están siendo ellos mismos cuando tú te encuentres en un lugar en donde no te estás sintiendo bien en donde tu cuerpo está sintiéndose fatal que tal si puedes empezar a preguntar ¿quién estoy siendo ahora? ¿estoy siendo el que mi maestra quiere que sea? ¿estoy siendo la que mi jefe cree que soy? ¿estoy siendo la que me decía mi mamá que era cuando era chica? es que tú siempre eres un problema niña es que tú siempre ¿y cuánto? ¿estás aburrido? porque estás tratando de mantenerte calmadito para que te dejen de decir lo que te decían también los que se posan demasiado bien eso que quiere decir Sonia no entendí ah sí a mí me pellizcaban para comportarme bien wow ¿qué es lo que te dijeron que significaba comportarte bien? ¿qué es lo obedecer y callar? es bien simpático porque hasta cierta edad te dicen que lo único que puedes hacer es obedecer y callar y después te dicen sé tú sal al mundo déjate ver sea un líder sea un líder entonces ¿qué tal si lo único que tienes es que estás un poco aburrido y un poco confundido? ¿y cuánto te mandaron a hacer estudios y te pusieron 20 mil etiquetas porque no cumplías con las expectativas que ellos tenían? ¿cuánto estás tratando de cumplir las expectativas de todos menos las tuyas? dice Nuria empieza desde naces te dan la calificación del 1 al 10 y si no estás en 9 estás frito y la otra cosa interesante es cuando tienes hijos que no se conforman a la norma ¿cuánto te sientes culpable? porque seguramente hiciste algo mal es tu karma no eres un buen padre no eres suficiente y hiciste algo terrible malo y muy horrible y tienes que pagar por eso ¿y cuántos medicamentos estás tomando? ¿o cuántos medicamentos le estás dando a tus hijos? para por lo menos que se parezcan un poquito a lo que esperan es decir calladitos y tranquilos y si eres de esas mamás locas que son valientes y dicen a mi hijo no le voy a dar medicina está muy bien pero si hay una manera más fácil de hacerlo yo lo que he aprendido y por eso me hice les comentaba facilitadora de introducción de hombres X es que hay unas herramientas que son muy muy fáciles muy muy rápidas y que le hacen la vida mucho más fácil a todos los que tenemos etiquetas ya sea la etiqueta de ser demasiado rápido de ser demasiado demasiado arriba o demasiado abajo demasiado poco o demasiado mucho la etiqueta de no conformarte y hay muchas veces que eres capaz de suplir el no conformarte con mecanismos de adaptación y entonces si te decían que eras demasiado distraída te haces simpática y si te dijeron que eras demasiado tonta te haces muy amable para que por lo menos por eso te den por tu lado o te haces muy sociable entonces la invitación que les tengo hoy y que de eso se trata esta clase es tengo un par o un trío de clases acerca de estas herramientas y las herramientas son están basadas en access consciousness la especialidad se llama x-men y la x-men son todas estas personas que tienen habilidades especiales que porque son distintas a las de todo las consideramos incapacidades las consideramos rarezas las consideramos casi casi extraterrestres o de plano mal y el gran regalo que para mí han sido estas herramientas es que me han permitido darme permiso digámoslo así de ser yo como persona y también como mamá porque la verdad es que si tenemos esta tendencia a juzgarnos terriblemente por lo que nos dicen los demás y también para darme cuenta donde estaba escondiendo mis habilidades abajo de un mecanismo de adaptación ¿por qué? porque era más valioso el mecanismo de adaptación que mi habilidad entonces la invitación es si puedes ver las cosas desde otra perspectiva de la perspectiva de ellos a los que estás etiquetando en el caso de los hijos por ejemplo que está preguntando ¿qué haces con los niños cuando eres mamá? ¿estarías dispuesto a ver el mundo desde su lugar? ¿desde donde ellos lo ven? si tu hijo es un pez ¿estarías dispuesto a ver el mundo como pez? en lugar de obligarlos a ser un simio si tu eres un elefante ¿estarías dispuesto a bajarte de ese lugar de elefante y ver las perspectivas del simio y del pez? ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿qué es lo que está pasando con ti? ¿qué información están recibiendo? ¿qué información estás recibiendo tú? ¿y qué más es posible? ¿dónde estás diciendo yo siempre esto siempre pasa yo siempre soy así esta persona seguramente le pasa tal cosa ¿qué perspectiva diferente puedes tener que te permitirá tener más conciencia en cómo cambiar todas las situaciones incluyendo las tuyas en tu vida? entonces de eso se trata esta clase o estas clases tengo tres clases próximamente y todavía falta yo sé 20 minutos pero les quiero platicar de las clases muy rapidito la primera es este sábado se llama la guía para papás ¿qué tal si no estás tan equivocado como crees que estás? ¿qué tal si no tienes que sentirte culpable que tu hijo sea diferente? o algo así después tengo una serie de tres que se llama el manual de usuario para los que nos sentimos extraterrestres en el planeta y después tengo otra el 25 de julio que es habla de todas estas capacidades e incapacidades de todas estas capacidades que hemos etiquetado y que son consideradas incapacidades en el mundo y cómo puedes hacer que todas estas cosas se conviertan en habilidades cómo puedes crear una vida y cómo puedes empoderarlos o empoderarte a ti para funcionar con esta realidad y salirte de esta realidad y todas son online y todas todas son online sí y acepto la última que también va a ser en vivo es en vivo y online y entonces un poco de lo que se trata es de invitarlos a ver todas estas posibilidades que hay una para que te des cuenta que no estás tan jodido como crees que estás que no eres tan mal padre como crees que eres que no eres tan extraterrestre y no sé si alguien se está quitando el silencio no sé si quieren hacer una pregunta pero yo creo que no nada más están haciendo ruido este que no seas tan equivocado como crees que estás y que si no encajas en el planeta es efectivamente porque no encajas pero sin embargo puedes funcionar con el planeta sin encajar en él entonces esta invitación básicamente es para que te des cuenta que hay una posibilidad más allá del juicio porque el juicio es como un veneno que mata todo si te juzgas como un mal padre porque tu hijo es diferente a los demás niños de la escuela de los cuales solo ves lo que ves desde afuera porque no sabes cómo son en realidad ¿cuánto vas a poder ver las cosas desde un punto de vista distinto? si te juzgas como malo como incorrecto como equivocado porque no tienes las mismas características que la gente que te rodea aunque sea el color aunque sea la talla ¿cuánto puedes cambiar toda tu vida? los juicios son como estas anclas que mantienen un barco en un lugar y entonces si hay una tormenta el barco se hunde entonces ¿estarías hoy dispuesto a salir de tus juicios y crear una nueva posibilidad en tu vida? y los que están preguntando en dónde es en el chat están poniendo la información cuando suba la página cuando suba la llamada voy a decirles de qué se trata les voy a poner ahí los enlaces para que se registren también entonces la invitación de hoy es cada vez que te encuentres poniéndote una etiqueta ¿qué tal si empiezas a hacer preguntas? las preguntas te permiten superar juicios superar reacciones superar argumentos cualquier cosa que no crees que no puedes cambiar empieza a desintegrarse cuando haces preguntas ¿por qué? porque tenemos este sistema como programación de computadora que funciona para darnos la razón que se llama mente y entonces por ejemplo si les digo ahorita piensen en un coche rojo no 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 piensen en un coche rojo díganme de qué marca es su coche rojo el mío por ejemplo es un bocho volkswagen ¿alguno pensó en un ferrari? tu mente está diseñada para darte la razón y entonces si te ves como gorda te pones ese filtro y cualquier cosa que suceda tu mente la va a usar para validar ese juicio si un muchacho te voltea a ver con ganas o una muchacha te voltea a ver con ganas de entablar una conversación más seria tu mente te va a decir te está viendo porque estás gorda o gordo nunca te va a decir te está viendo porque te ves preciosa si tienes el punto de vista de que eres lento porque siempre te lo han dicho el día que eres más rápido que todos los demás y entendiste perfecto cómo hacer la ecuación matemática y tienes el resultado tu mente te va a decir seguramente está mal ese resultado porque fue demasiado rápido si tu mente funciona para algo es para mantenerte con los juicios que ya compraste de ti la invitación de hoy es qué tal si te das cuenta de las etiquetas y los juicios que estás usando para limitar tu vida qué tal si empiezas a hacer preguntas y hay cuatro preguntas que usamos en Access que son qué es esto qué puedo hacer con esto puedo cambiarlo y si sí cómo lo cambio y hay una pregunta que me gusta muchísimo que es si esto no fuera verdad qué otra posibilidad hay aquí si no fuera verdad que soy tonta qué otra posibilidad hay aquí si no fuera verdad ahora que estuve en Perú me llamó mucho la atención porque llegó una chica a la clase yo siempre he tenido mucho tiempo he tenido un tema de estoy gorda y llegó una chica a la clase y me dice qué sorpresa yo te veía en los videos y pensaba que eras gordita pero ya vi que eres finita y yo ¿soy finita? o sea así casi me desmayo porque soy finita en Perú soy finita me voy a ir a vivir a Perú y entonces me di cuenta guau cuánto estoy usando ese juicio de soy gorda para limitar mi vida cuánto escojo mi ropa cuánto escojo mi actitud basado en soy gorda aunque ni siquiera sea cierto y casos extremos de esto tienes a las anoréxicas ¿no? que son estas chicas que las besan los huesos y ya se ven y piensan que la piel es gordura gracias Ana Ana dice que en Torreón me veía guau que hasta en el avión se notó entonces ¿cuánto no funcionas igual que los demás y en lugar de darte cuenta de que lo que tienes es una capacidad mayor te estás juzgando porque te gustaría ser igual que ellos? ¿y qué puedes hacer con esto? además de hacer preguntas si esto no fuera verdad sí la pregunta que puedes hacer es esta si esto no fuera verdad si no fuera verdad que soy tonta ¿qué otra posibilidad hay aquí? si no fuera verdad que estoy mal ¿qué otra posibilidad hay aquí? pero estas preguntas son desde la verdadera curiosidad y la otra es todo lo que percibas te invito a que hoy empieces a decir exactamente percibo y no siento percibo es como me doy cuenta entonces ¿cuál es la diferencia entre percibir un mal olor y ser un mal olor o despedir un mal olor? con los juicios es así puedes percibir tristeza y si la percibes no es tuya es como un mal olor es como ah mira alguien no se bañó alguien se echó un airecillo pero si dices siento en ese momento vas y te revisas no vaya a ser que te hayas manchado tú o que la que no se así la que no se bañó fui yo si percibes si tu cuerpo percibe de otro cuerpo muy probablemente te diga ¿dónde está percibiendo eso? y en el momento que dices siento dolor lo haces tuyo entonces la invitación es unas preguntas ¿qué es esto? ¿qué hago con esto? ¿puedo cambiarlo? ¿y si sí ¿cómo lo cambio? ¿desde la curiosidad? ¿si esto no fuera verdad ¿qué otra posibilidad existe? la otra deja de sentir y date cuenta que no estás sintiendo simplemente la antena que todos tienen que es como antenita de celular viejo la tuya es tamaño radar astronómico entonces para todo el mundo el volumen es normal y para ti es como si hubieran puesto dos bocinas de concierto de rock al lado de tus orejas y como es tan fuerte la sensación la percepción piensas que es tuyo y ahí lo que puedes hacer es regresarlo al origen con todo y su conciencia la siguiente es darte cuenta que la realidad no es lineal lo que les decía al principio las percepciones son como en descargas entonces ¿qué tal si empiezas a darte cuenta que puedes recibir toda la información de un solo golpe y no tienes que explicar las cosas y con los niños autistas es muy muy claro cuando sucede esto subí un bar o un trío de videos en el grupo de X-Men español en donde está un chico que dice que su terapeuta sentía decía como tengo que ir al baño tengo que ir al baño tengo que ir al baño y dijo no pues yo acabo de ir al baño y no tengo ganas hasta que el chico le señaló el icono de baño de llévame al baño entonces ¿qué pasa si un niño que tiene esas capacidades que sabe que tú las tienes te está diciendo quiero jugo vas al refrigerador sacas el jugo lo sirves y le vuelves a preguntar si quiere jugo se desespera es como cuando la maestra te está tratando de explicar dos más dos cuando tú haces raíces cuadradas de 425 te desesperas y como muchos de nosotros no tenemos filtro pensamos que esa desesperación y ese aburrimiento es un defecto ¿qué tal si no es más que eso? es desesperación y aburrimiento y entonces cuando empiezas a percibir y dejas de sentir cuando empiezas a hacer las preguntas empiezas a separar el ruido de lo tuyo y cuando deja de haber tanto ruido la confusión se va la desesperación se va y la tendencia a soñar o evadirte como decíamos también se va y si algo me gustaría dejarles hoy es no estás mal tus hijos no están mal son simplemente diferentes y si eso lo tomas como tu verdad más absoluta no estás mal tus hijos no están mal tú como padre no estás mal son simplemente diferentes es suficiente y alguien está preguntando por qué no decimos el anuncio de aclarador porque esta es una clase de introducción y porque así se dan y si no saben que es el anuncio de aclarador es una herramienta de access consciousness y la pueden encontrar en theclearancestatement.com en un video donde se explica de 15 minutos tenemos esta creencia de que los niños de que las personas que son diferentes están equivocados hay algo mal en ellos hay algo que necesita arreglarse entonces pidiéndoles que se arreglen pidiéndoles que cambien lo que estás haciendo es pidiéndoles que sean alguien que en realidad no son ¿cuánto te gusta que te digan a ti por favor cambia cambia para que yo sea feliz deja de tener el pelo del color que lo tienes lo que es más cámbiate color de piel y de preferencia bájate unos 20 kilitos para que yo sea feliz ¿cuánto estarías feliz y agradecido con esa persona? exactamente como dijo Luz Victoria le harías el símbolo que va en medio le harías le entre líneas yo no sé si todos sepan cómo se le entre líneas pero bueno si te das cuenta que eres súper sensible y que además estás dándote cuenta de muchas más cosas que literalmente tu antena es mucho más grande que las de los demás empiezas a darte permiso de bajarle al perdón de bajarle al volumen de modular el volumen ¿por qué? porque no es lo mismo modular un radio de transistores que un radar ultrasonico entonces si te dieras permiso de darte cuenta que tienes este radar ultrasonico con las preguntas puedes modular el volumen y con estas herramientas con las preguntas con las herramientas que vamos a dar en las clases te voy a enseñar cómo literalmente cómo hacerle con esta súper sensibilidad con estas que parecerían rabietas con esto que parecería mal educado mal comportado enfermo simplemente enseñándoles a ser ellos dándoles permiso de que sean ellos y dándote a ti permiso de ser tú y dándote cuenta qué significa ser tú y qué no me encanta alguien puso un dedito ahí en el chat sí ese dedito exactamente y he puesto varios videos no sé si han entrado al grupo de Access X-Men si no están las invito es un grupo gratuito donde tenemos explicaciones de cómo funcionan las habilidades X-Men hay gente que escucha colores hay gente que hace preguntas súper extrañas mi hermana siempre se ría de mí y como está mi hermana aquí viéndonos lo puedo decir porque alguna vez le pregunté oye ¿por qué será que el rojo siempre está al mismo lado en el arco iris y el azul está siempre al mismo lado en el arco iris entonces cada vez que hacía una pregunta igual o sea de esas preguntas que necesitas no sé meterte a la enciclopedia para averiguar su contestación era oye ¿y por qué será que el rojo siempre está al mismo lado en el arco iris? como diciendo o sea tú y tus preguntas pero es eso es ella estaba dispuesta a darme ese espacio en donde yo era una cosa diferente a la que ella era y ella al mismo tiempo tenía estas habilidades de ver colores que en mi mente ni siquiera existen o sea hacía dibujos en la universidad y yo decía de veras hay cinco tonos de verde ahí y ella los veía perfectamente y entonces hablo de mi hermana porque es como el lugar más cercano que tengo pero ¿cuándo has encontrado a alguien así? alguien que te ve y que sabe que eres diferente y que de todas maneras te respalda y que está dispuesto a interactuar contigo de una manera que funcione aunque sea en broma o aunque sea con bromas un poco de eso se trata este trabajo de X-Men que tú te des permiso de ser tú y de estar contigo aunque no cumplas con las expectativas de los demás y que te des cuenta de que todo lo que te han dicho que está mal de ti no es más que una habilidad que es diferente a lo esperado porque ya quedamos desde el principio que normal es solo una definición de un promedio inexistente imagínate cómo sería el mundo si pudiéramos honrar las diferencias y celebrarlas si la gente que tiene esta capacidad impresionante de ver colores de oler colores la usara para crear algo maravilloso ¿qué tanto estos trastornos no son más que una manera de lidiar con lo que tú consideras que está mal y que en realidad es tu gran capacidad y tu gran regalo ¿y qué tal si no le pides a nadie que sea alguien que no es ni siquiera a ti? y me encanta Euker lo que dice dice soy psicopedagogo y gracias a Dios estoy jubilado porque eso tumba todo el fundamento profesional me siento libre de juicios gracias Euker por decirlo es muy interesante hay mucha gente que hace trabajo de psicología y encuentra estas herramientas y se da cuenta de cómo estamos esto lo que a mí me parece que hace es que te libera te libera y te da permiso de ser tú de ser el pez que eres en un mundo de palmeras o de ser el chango que eres en medio del mar entonces bueno la invitación que les dejo es esa tengo esas tres clases no las tienen que tomar yo voy a seguir teniendo mucha información la más información está el libro de Diva si no se han registrado en su página registrense es oro molido viene la información bien clarita vienen cuatro o cinco herramientas que te cambian la vida y conozco a tanta gente que ha cambiado o que ha logrado cambiar su vida y darse cuenta que todo lo que pensaba que era terrible de él no era su yo siquiera que era simplemente percepción Maripaz está en el grupo de Access X-Men está el enlace para que te inscribas y entonces solo unas palabras finales es si ya está solo en la introducción y nos hemos anunciado aclaradoras y es súper rara pero el rojo es el primero o el último color del arco iris que tal si lo averiguan junto conmigo este sábado o los miércoles de julio o el 25 de julio los espero en el grupo como siempre es un grupo libre de publicidad gracias por honrar eso solo porque soy muy sangrona y gracias a todos los más de 125 que nos acompañaron hoy gracias a todos los que van a ver esto en el futuro y que tal si no estás tan jodido como crees que tal si no eres tan mal padre como crees que eres que tal que no eres extraterrestre solo eres extraordinariamente diferente y que tal si tú siendo tú solamente tú siendo tú puedes abrir esas posibilidades que solo tú puedes ver y que son un regalo para todos los demás y eso no es de X-Men eso es de Dane Here en su libro Siendo Tú Cambiando el Mundo pero es la invitación que les hago hoy nos salimos del juicio entramos en la pregunta devolvemos todo lo que no es nuestro y empezamos a darnos cuenta que todo lo que creemos que sentimos solo estamos percibiéndolo y no es nuestro se lo regresamos a su origen con todo y conciencia si no van a usar nada más que esas cuatro herramientas puedan cambiar su vida la de sus hijos la de sus alumnos la de sus pacientes muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto y no les pregunte ¿alguien tiene una pregunta duda comentario? ¿no? ok muchísimas muchísimas gracias y aunque no se oiga el ruido porque las tengo a todas en silencio gracias a todas besos ahorita publicamos las clases ¿no? en tu página en la mía en arroba erb.mi propia gurú porque sale ahorita les ponemos ahí los enlaces de las la clase el domingo digo del sábado y de las de julio super gracias mil mil gracias chicas y chicos gracias gracias